T-T-T-T-T-T-T-J, ACHO BIENZ Lluvia en el tejado, viento en el balcón Y yo aquí, en esta soledad Cierra la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar su cuerpo y matar la pasión, este gran deseo Amor, no te tardes mucho, no ves mi corazón, te llama Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito, aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Que mi vallo ver va a caer, un temporal del amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar su cuerpo y matar la pasión, este gran deseo Amor, no te tardes mucho, no ves mi corazón, te llama Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito, aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Tu vallo ver va a caer, un temporal del amor Un temporal del amor Nos dimos tanto amor Hasta quedar vacíos, nos dimos tanto fuego, jamás sentimos frío Nos dimos tantas cosas, amamos el exceso Nos exprimimos tanto, que nos quedamos fuegos Después de tanto amar, no somos nada, se nos cansó la fe También en el alma, la vida se ha tornado Y insoportado, insoportable, lo nuestro es una luz, inalcanzable Después de tanto amar, no queda nada, la luna se marchó Sin más palabras, murieron las promesas de enamorados Como las grandes torres, llegan de rumbo a dos Nos dimos tanto amor, pasiones en plena Placer a manos llenas, jamás guardamos nada Nos dimos tantas alas, nos dimos tantos besos Nos exprimimos tanto, que nos quedamos fuegos Después de tanto amar, no somos nada, se nos cansó la fe También en el alma, también en el alma, la vida se ha tornado Y insoportable, lo nuestro es una luz, inalcanzable Después de tanto amar, no queda nada, la luna se marchó Sin más palabras, murieron las promesas de enamorados Como las grandes torres, se han derrumbado Sin más palabras, murieron las promesas de enamorados Desde hoy estoy sufriendo Por la ausencia de tus besos Y no lo puedo evitar Desde hoy estoy sufriendo Y muy triste lo lamento Me dan ganas de llorar Desde hoy te extraño tanto Miro a diario tu retrato El cual me pongo a besar Es lo único que tengo Que dejaste de recuerdo Cada día te extraño más Ay amor Cuanto te extraño No puedo de pensar Que nunca, nunca, jamás Estarás aquí a mi lado Ay amor Te quiero tanto Si tú me enseñaste a amar Ahora enséñame a olvidar Ya no quiero sufrir más Ay amor Cuanto te extraño Me muero de pensar Que nunca, nunca, jamás Estarás aquí a mi lado Estarás aquí a mi lado Ay amor Te quiero tanto Si tú me enseñaste a amar Ahora enséñame a olvidar Ya no quiero sufrir más No quiero sufrir más No quiero sufrir más Me parece poco lo que me quieres Es por eso Es por eso que hoy Tú te vas Es amor por otro Lo que tú sientes Y que estando aquí No sabes amar Álmame, álmame Cómo te amo Cariño Hoy de ti no eres mía Y el mundo es de los dos Álmame, álmame Si por ti solo vivo Cómo te amo Cariño Nadie te podrá amar Con cariño Para nuestros fans Me parece poco lo que me quieres Es por eso que hoy Ya tú te vas Que es amor por otro Lo que tú sientes Y que estando aquí No sabes amar Álmame, álmame Cómo te amo Cariño Soy de ti Pero eres mía Y el mundo es de los dos Álmame, álmame Si por ti solo vivo Cómo te amo Cariño Nadie te podrá amar Nadie te podrá amar Tú y yo Tan enamorados Tan enamorados Tan enamorados Tomando una copa En aquella reunión No sé qué te dije Lo cierto es que tú sonreíste Y todo cambió Y todo cambió Escapamos del ruido Y de toda la gente Y nos fuimos los dos A bailar Una música suave de amor A la orilla del mar Tu piel y mi piel Se encendieron muy bien Y los dos nos dejamos llevar Para aquel torbellino De fuego y ternura A la orilla del mar Te besas tú Te beso yo Apasionados Haciendo el amor Como si fuéramos Dos condenados A muerte Viviendo el deseo Final Me besas tú Te beso yo Apasionados Haciendo el amor Como si fuéramos Una tormenta De besos Viviendo la guerra Y la paz Tú y yo Estás recostada Mi pecho es tu almohada Después del amor Y yo te acaricio Mis manos Sobre tus cabellos Los dos sin hablar Tu piel y mi piel Se encendieron muy bien Y los dos Nos dejamos llevar Para aquel torbellino De fuego y ternura A la orilla del mar Me besas tú Te beso yo Apasionados Haciendo el amor Como si fuéramos Dos condenados A muerte Viviendo el deseo Final Me besas tú Te beso yo Apasionados Haciendo el amor Como si fuéramos Una tormenta De besos Viviendo la tierra Y la paz Te beso yo Te beso yo Te beso yo ¡Suscríbete al canal! No lo puedo ni creer, te juro que estoy temblando de la cabeza a los pies No esperaba tu llamada y es por eso que lloré Perdóname estas labios, no me puedo contener Es la emoción que siento, que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo He cambiado totalmente y ya lo veré Vuelve pronto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Perdóname estas lágrimas, no me puedo contener Es la emoción que siento, que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo He cambiado totalmente y ya lo veré Fue tanto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Ayer te vi partir Y se nubil Y se nubil Y se nubil Y se nubiló mi cielo azul Lloré porque esta vez Yo comprendí Que ya te perdí Yo no sé qué haré sin ti Mi amor Ya no aguanto más este dolor Si no vuelves esta vez Mi amor Mi amor Me voy a morir Yo sin tu amor No soy feliz Me voy a morir Y siempre va a llegar Junto con él La Navidad La Navidad Y yo Triste estaré Porque conmigo Ya no estarás Yo no sé qué haré sin ti Mi amor Ya no aguanto más este dolor Si no vuelves esta vez Mi amor Mi amor Me voy a morir Mi amor Me voy a morir Mi amor Mi amor Me voy a morir Mi amor Ya no aguanto más este dolor Si no vuelves esta vez Mi amor Mi amor Me voy a morir Yo sin tu amor No soy feliz Mi amor Me voy a morir Mi amor 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 Juan Cupido ha flechado nuestro corazón Tú necesitas de mí, yo necesito de ti, de tu amor Nuestros besos que nos damos en cualquier lugar Demostrar que tú y yo solo sentimos amor mutuamente Eh, amor, dame solamente amor Tú eres mi felicidad, mi sol que siempre brillará Ah, y yo siempre te daré mi amor Tú reinas en mi corazón Yo siempre pertenezco a ti Yo solo pertenezco a ti Yo siempre pertenezco a ti No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi te despide Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad, de corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no poderlos mirar Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No nos llene de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te dé muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad, de corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no poderlos mirar Por tu culpa mujer, por tu culpa Este amor que te tengo divaga Lo rompiste por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste fuerte sin chiapa ni llave A pesar que me diste la mía Amar con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por dónde vas Que las heridas que siento Que las heridas que siento Con otro las pagarás Despacito entraste en mi alma Como se entra en la carne una daga Me rompiste mi vida y mi calma Pero amor con amores se paga Andarás por veredas ajenas Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor con amor se paga Amor con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy tu traición me amaga Si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por dónde vas Y mira por dónde vas Con otro los pagarás Con otro los pagarás Con mi retrato Y este anillito de tres piedritas Porque me voy Es un regalo que yo te traigo Y nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos, llanto y dolor Pero el destino marca el camino De nuestras vidas no hay salvación Dice el refrán Dice el refrán que cuando hay amor Tú me come uno, come los dos Y que nunca te por muy pequeño Si cabe uno, caben los dos Ya no he pensado Me voy contigo Si al cabo un día Tenía que ser Tu compañero En este mundo Tú eres mi vida Yo tu querer En mi retrato Y este anillito De tres piedritas Porque me voy Es un regalo Que yo te traigo Y nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos, llanto y dolor Pero el destino marca el camino De nuestras vidas no hay salvación